¿Qué tal? ¿Te está gustando Viseu? Sí, mucho. A mí también me está gustando mucho. Y hay un ambiente navideño muy guay. Vamos al mercado de Navidad a ver Viseu con nuestra invitada especial, Alba. Alba, que nos encontramos. Viseu con nuestra invitada. 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 Hoy estamos paseando por Costanova. ¿Impresiones de Costanova? Muy bonito. Muy bonito. La cosa que hemos tenido un poco de mala suerte y hace aire, pero es muy chulo. Las casas típicas de aquí, todas de rayitas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!